Los constantes derrumbes ocasionados precisamente por las lluvias tienen prácticamente aislado al municipio de Urrao, esto en el suroeste antioqueño. En esta población el servicio de gas domiciliario fue suspendido debido a la dificultad para la llegada de los vehículos que abastecen el combustible. Quienes se arriesgan a cruzar sobre las improvisadas rampas construidas en los derrumbes se ven abocados a grandes aprietos. Muchos conductores, en especial los de vehículos pesados, desafían las adversidades y los peligros con tal de entrar o sacar los productos de la localidad. Yo pasé porque estaba seco, pero aún yo digo que cayendo agua podría ocasionar más délicis y volvería a tapar o de pronto una tragedia que pase ahí. El servicio de gas domiciliario fue suspendido en todo el casco urbano del municipio de Urrao y aún no se tiene claro cuándo será restablecido. Los vehículos que desde Medellín llegan con este combustible no tienen manera de ingresar a esta población del suroeste antioqueño. Por causa del derrumbe que hay en el brechón no tenemos gas, debieran tener bastante existencia porque en este momento estamos supremamente perjudicados. Productos como aguacate, lulu y tomate, los cuales se cultivan en Urrao, son transportados en pequeños camiones por vías alternas, lo que incrementa los costos y causa pérdidas entre los agroempresarios. Esta vía esperamos que esté habilitada completamente en el kilómetro 7, por lo menos la semana entrante, obviamente esperando que las condiciones de lluvias nos favorezcan. Para recuperar algunos puntos críticos sobre la vía, la Gobernación de Antioquia estima una inversión superior a los 3 mil millones de pesos durante los próximos seis meses. Igualmente, la Secretaría de Infraestructura Física del departamento anunció que enviara maquinaria y personal con el fin de rehabilitar el acceso hacia el municipio de Urrao.